hola amigos de youtube pues iniciando el año espero que les haya ido muy bien y que todos sus objetivos se cumplan pues les trae un nuevo vídeo se trata del poco launcher si ustedes tienen un dispositivo poco poco yo tengo poco f3 pueden tener de cualquiera pero que sea de la serie poco yo tengo bien como pueden ver ahí yo tengo un poco launcher la versión 4.3.0 pero acá lo que termina con la 1903 entonces tengo una nueva apk que la voy a traer aquí miren amigos tenemos la versión la 4.0 la 934 vamos a proceder a instalarlo yo le voy a dejar en esta aplicación en el link de la descripción aquí en el vídeo vamos a proceder a instalarlo amigos para que ustedes lo hagan en conjunto y puedan también tener actualizado su dispositivo poco cualquier dispositivo poco entonces estamos instalando esperamos que se instale amigos y una vez que esté instalado para que puedan ver qué tal qué tal les va muy fluido eso eso dicen las características esperando que sea verdad y les traigo este vídeo para que ustedes tengan su dispositivo actualizado amigos pues ya se procedió a actualizar ahí está cargando bueno amigos solamente se trata de lo que es la versión de poco lo que es el launcher esperando que ustedes también lo tengan actualizado amigos vamos a ver aquí todo bien fluido las aplicaciones están muy bien no ha cambiado en nada vamos a ver si podemos hacer lo que es la doble pantalla vamos a proceder poco lo de la pantalla con eso y si tenemos amigos en la pantalla si lo podemos hacer tanto en el uno como en el otro dispositivo entonces amigos vamos funcionando muy bien poco launcher esperando que ustedes también logren hacerlo le voy a dejar él la pequeña en la descripción bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse si tienen alguna duda no olviden dejar sus comentarios gracias espero que tengan un excelente 2023